Hola mis moica listas, mis moica tuber que tal como estan, espero que se encuentren muy bien Y si me preguntan a mi que tal como estoy, pues un poquito calaseado por la vida con unas ojeras de chucho Pero ahi vamos Y el dia de ahora les voy a explicar dos melodias Número 1, la melodia de Cupfish Y melodia número 2, sinceramente no se como es que se llama, pero se lo he escuchado a Dillow, a Mr. Androide y a Doob Y recordarles de que si ustedes quieren mas tutoriales como estos, hágamelo saber en la cajita de comentarios Y si ustedes quieren explicar algún tutorial que yo aun no les he traido, pueden escribirme a mis redes sociales Nos ponemos ahi en contacto y vemos que es lo que podemos hacer Y antes de iniciar con estos videos tutoriales, vamos a leer nuestro texto bíblico del dia de ahora Vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 31 y 32 No envidias a los violentos, ni optes por andar en sus caminos Porque el señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad Ahora si empezamos, y es que para hacer la melodia de Cupfish Es necesario hacer la voz robot o el drop bass En un anterior tutorial yo explique de como hacer esto Por lo que el dia de ahora, simplemente les hare una pequeña retroalimentacion Porque se supone que ustedes ya saben como hacerlo Y para que ustedes me puedan entender Pues imaginemos de que algo nos esta estorbando en la garganta Y vamos a hacer esto Ese pequeño sonido que escuchamos lo vamos a intentar modular Como segundo paso lo que vamos a hacer es una melodia con nuestra nariz Como que quisiéramos seducir a alguien O como que estamos sintiendo un olor bastante agradable No se si me doy a entender Pero cuando tenemos esta melodia Lo que hacemos es hacer unos pequeños ejercicios Y lo hacemos de la siguiente manera Y como último paso vamos a unificar estas dos melodías Recuerden que esto se hace únicamente con la nariz Ok, lo hacemos Y listo, ahí lo tienes Recuerda de que tu puedes utilizar tu creatividad Y crear nuevas cosas Como por darte un ejemplo Ahora vamos con el siguiente tutorial Y es que la vez que vino Dubs de Brasil Acá a El Salvador Yo le pregunté Como es que se hace este sonido Él me explicó lo siguiente En primer lugar tenemos que dominar Dos melodías que se van a hacer únicamente con nuestra nariz La primera se escucha así Y la otra se escucha más aguda Y para que se nos escuche el efecto como tal Tenemos que hacer estas melodías lo más profundo posible Para que se nos escuche la transición De lo normal a lo más agudo Ok, lo hacemos Obviamente a mí me hace falta que dominar este estilo Pero un secreto que les puedo dar O un tip Es que también lo pueden hacer rápido de esta manera Y listo Y listo Ahí lo tienes Y es que esta melodía te puede ayudar muchísimo Cuando vayas a hacer estilos bastante musicales Como por ejemplo Y bien Hasta acá con el video Espero que te haya gustado Y sobre todo Que hayas aprendido Y como sabrán muchos de ustedes Siempre les traigo tutoriales De sonidos que son tendencia Educación e información De puro beatbox Por lo que te recomiendo Que te suscribas a este canal Que le des like A estos videos tutoriales Y que los compartas Con todo mundo Y Raymundo Para que también Puedan aprender Yo soy Moika Y los vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias.